buenas tardes a todos saludándolos vamos a destapar los regalitos que me llegaron pues no sé si son no sé qué sea pero aquí dice que viene de houston para jose y acá dice para jose torres no dice de quién aunque vamos a destapar primero este siempre que voy a destapar algo se me olvida déjalo destapo aquí ya siempre batalla se me olvida cuando vamos a destapar esto a ver qué son dos cajitas luego dicen que yo me los hago tomando solo y le echan un montón de cinta ok déjalo abro aquí no tiene cinta está pesado qué te imaginas que es dice imperios tequila reposado de 100% agave va a ser de méxico que iba a ser de méxico a ver creo que me mandaron dos eh y vale se mira que son buenas eh es con square con square con square o sea te la tomas con square no es con square quién me la mandaría gracias sentía pesado y porque será que aquí está una carta vamos a destapar el otro dice por ahora me despido ahí estamos a la orden para lo que se llegue a ofrecer soy paco rm de europa michoacán se el 5 10 bueno te incluyo una tarjeta de mi negocio de herencia te podemos diseñar algo único arriba josé torres y michoacán saludita qué bonito sí sí oye acá está otro día primeramente feliz cumpleaños que te la pase súper y sigue dándole con todo como tú ya sabes te mando esto por este par de botellas de mi tequila elaborado en méxico radico aquí en california en valley spring donde tienes tu casa para lo que se te ofrezca aquí estamos a la orden te invito a probar nuestro tequila ya que es reserva de familia y muy exclusivo tequila en facebook imperios imperios lg después que lo pruebes si gustas apoyarnos con con presionarlo nos daría mucho gusto y muchas gracias antemano muy bonita muy bonita ok vamos a destapar esto ok a ver aquí lo está afuera no 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 que no se puede abrir por toda la cinta que le ponen le ponen una cinta a la barca pero aquí ya se pondrá versace que más que más que más ya no hay nada más por mi cumpleaños feliz cumpleaños las dos cosas más importantes del día de hoy son feliz cumpleaños no se felicitarte de todo corazón y pedirle a dios que te bendiga plenamente que disfrutes tu día gracias gracias hermosura gracias hermosura a ver bueno ya se de quien viene este ya se dice no solo eres genial eres un ejemplo a seguir el día que dios creó al hombre a semejanza de dios lo hizo que bonitas cartas son que todo lo bueno que le das al mundo se te devuelva hoy como un recordatorio de lo agradecido que eres y de la luz que brilla en ti feliz cumpleaños qué bonito fíjate wey con aunque no me regalen a mí nada wey con unas palabritas así bonitas que me des se siente bien bonito la neta se siente bien bonito y más tarjetitas aquí estas son del versace qué me daría zapatos o qué no los hemos visto mira mira tan chido tan chido se me hace que voy a estrenar se me hace que voy a estrenar mira se mira bonito el azulito pues si no 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 pero ahora que sea mi medida se ve que sí se ve que sí la verdad me van a quedar grandes yo ya sé un poquito se ve sí son como del ocho y yo soy como siete siete y medio yo soy del ocho yo soy del ocho yo soy del ocho le van a quedar a chum a mí no sí sí te quedan me quedan grandes mira ahí está el dedo mira 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 me queda este pedazo grande mira aquí está mi dedo mira aquí y vale y vale y vale se me irán pachillos si no no si me los pongo para andar bien bien este cómoda hasta que no me queden apretar mira así para andar bien bien a gusto gracias por este regalo tan bonito por esas palabras tan bonitas en esas cartas y gracias por esos tequilas que exactamente los ocupamos para el día lunes porque el día lunes vamos a grabar con sonido varias 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 canciones y invité a mucha gente y vamos a hacer una comidita y unos tequilitas no nos caería nada más les mandamos un fuerte abrazo a todos gracias las hermosas